RACHEL EN ACCIÓN RACHEL EN ACCIÓN RACHEL EN ACCIÓN RACHEL EN ACCIÓN Cuando vea, está Cantarín el loro Sí, un poco ¿Qué le vas a pegar tú? ¿A quién? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Por aquí, vamos Hacia la puerta ¿Me crasheara otra vez o qué? Dale tú ahora, por si acaso Nada, perfecto Vamos Hostia, ¿otra vez aquí? No No Tío en la cabeza Walter No, otro ¡Oh! Y me pega, y me pega, ¡Levántate, perra! Uy, uy, uy Uy, qué jibada Tío acá tenía otro lado por la izquierda Tocara, cacara, cacara. Tienen demasiados, eh. Granada. Toma. Toma por culo. Dispara el corto, que explote. Muerto. Aquí, aquí. ¡Hostia! Que hay otro aquí. Menos más porque me he quedado atascado. Tienen más, tío. Menos más que he tirado la granada. Como no, si no lo veas. Pégase. Subí. Pasa por alguno. Uy. Ha estado a punto de crecer. Me mía, la mía. Aquí no estoy yo. Vamos, estoy yo. ¡Tío! Tengo que tanta vida. ¿Dónde estoy yo? No. Hostia! Aquí también, me vienen, tíos. Me vienen dos. Uno por cada lado. Por aquí... Muerto. No, 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 no. Y me da. Cambio de arma, cambia de arma, cambia de arma... Muerto. Mierda, tío Vale, me curo entero Un hengano, un hengano Un gordo Mierda, Fabio, ayuda Espérate Me viene un hengano Estoy con un gordo Flota, flota Bien ¿Dónde estás? Tío, espate arriba, tengo un nota que me lanza cosas Para arriba otra vez Pensaba que estaba abajo Cambia de arma, cambia de arma, cambia de arma Y para, dispara Muerto, venga Voy Hostia, un enano Aquí tengo otro enano Usted tiene mucha vida, necesito ayuda Yo le estoy dando, yo le estoy dando a saco A los míos Dios Dos tiros más Ayuda Ayuda, lo maté Lo maté Ayuda ¿Pero cómo has llegado hasta allí? Hay una puerta a la derecha ¿Qué dices? Una puerta gris ¡Pues porro! Acá tengo otra aquí, estoy rodeadísimo No Pero tira para atrás, tira para atrás que te van a matar Voy, voy, voy No, 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 no te van a matar Pero vamos Toma ¿Qué dices? ¿Qué puerta? Sí, hay una puerta ahí Que no sé, tío, tío, es que vente para atrás porque si no, no me podéis Voy, 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 voy ¿Pero que es abajo la puerta o arriba? Sí, abajo, abajo Vale, ya te voy a joder Y salgo de aquí ¡Pero abre la puerta, estúpida! Ya Vale, vale, ya, ya, venga, vamos ¡Otia! Cuidado que tiene mucha vida Toma Dale, dale Está muerto Y ahí viene otro grande, eh Ahí está Uff Esquivada, se va Pa, 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 pa Un pez globo Dios, pero cuanta vida tiene Ahí te, ahí te follen, vamos Eh, aquí arriba eh Una granada de gratis Si, es aquí arriba creo Vamos arriba Si, 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 aquí es la llave, aquí es la llave, aquí arriba Pez globo, nivel VIP Un millón Municio Vale 22 Y 3 Perfecto Vale guay Por ahí Y por ahí Hierba verde Genial Una pieza de personalidad Aquí Vale Yuuu De loco Uuuu Ahí estoy abajo lo que hay Eh, no, no, no ¿Por qué has entrado aquí? Mierda Me quedo encerrado Hostia, si, no puede abrirte Eh, me quedo encerrado Ah, no, no, me esta abriendo, me esta abriendo Vale, me ha abierto Eh, pero donde estas? Si, 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 si Eh, detras de las dos puertas Detrás de las puertas Son dos puertas de timón Un timón Ah, vale Son dos puertas de timón Si, pero Aquí abajo hay como Cinco vistas Pasa de ellos, pasa de ellos Mira, aquí hay otra puerta más que esta No se abre esta puerta de timón o que? Si, si, lo pasa que tarda Y esta igual Aquí hay otra vez Dos puertas que tardan un montón Vale Estoy en un de estos central No vea, el timón si tarda No, no, no compañero En el péndulo Vale, estoy en el casino Oh, no No, no, no No se llegar hasta ti Hay que hay una puerta de timón Si, sigue la puerta de timón Pero hay una Está cerrado No, no, no Siga abriendo Siga abriendo Está cerrado con una llave Es imposible Si, yo he pasado Pues tiene que ser otra No sé si puedo coger esto Vale Aquí hay un ascenso Vale, aquí está la puerta de timón que tú has cogido Esta Y esta Tardará un año y medio Mierda, tío Lo que recargan es en el peor momento ¿Qué pasa, Crank? Ya estoy aquí Mira, pues me he cargado a tres de estos, bicha Otro Otro ¡No! En la espalda ¡Munición! Eh, no sé por qué Pero me da a mí ¡Wow! Otro más ¿Qué te da, tío? Que hay que abrir la puerta Es donde hay ruido No sé, me da, eh Y la puerta que hay ruido Vale La que está sonando Es que no Es que no Ah, la que mueve Vale, parece que no la ha visto Vamos a abrirla Vamos a coger munición ¡Hostia! Se ha abierto sola Oh, oh, oh Un gordo duro de hecho ¿Qué me ha dicho? Que quiere una granada ¡Oh! Ha dejado Ha dejado una trampa ¡Sí! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra más! ¡Sí! ¡Otra! Ah, que va para mí ¡Corre, dale! ¡Vete, vete! ¡Dios! ¡Vamos, hermano! ¡No! ¡Dios, vete! ¡Aquí me voy! ¡Vao! ¡Vale, vale, vale, vale! Un gordo de mierda ¡Eh! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Woo! ¡No, que miedo por mí! ¡Toma! ¡No! ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Está más bajo a mí, cojones! ¡Dios, tío! ¡La que está llevando! ¡Dios, tío! ¡Pero por todos lados, eh! ¡La cargo! Tú te lo has dicho te lo has dicho que tiene una granada ¡Toma, campeón! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Tiene! ¡Un enero! ¡Otro! ¡Otro! ¡Quieta por mil enaros! ¡Papá por culo, ena! ¡No! ¡Otro! ¡¡Tiene! ¡Un enero! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tiene! pero Gus, sí, con dos toma, era nada para ti campeón pierdo, crack, mató a dos no, le doy yo de mi atrás ni que está muerto pao 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 bueno, la cabeza a la cabeza cojones ufa a los gustos ¡Vamos a la puerta! ¡Revátate! ¡Revátate! ¡No! ¡Vamos por culo ya! ¡Para! Vale, vale Buñisima ¿Dónde hay que? ¡Para por aquí! ¡Está cagado! ¡Mira, mira aquí! ¡Vamos! ¡Ha ido genial! ¡Ha ido genial!